Buenos días, buenas tardes, hoy vamos a empezar a estudiarnos a nosotros, a los primates. Miremos dónde estamos parados filogenéticamente, este gran grupo de Eoarcontoglires o suprapimates, me gusta más Eoarcontoglires, tiene más sentido con la idea histórica de haber reconocido primero a los glides, después de haber reconocido a los arconta, a los verdaderos ancestros. En el contexto filogenético de los telios, tenemos los cuatro grandes grupos, de los placentalia, afroteria, cenarta, Eoarcontaglires y lauraciteria. Eoarcontaglires con lauraciteria forma boreoteria, que es un grupo monofilético y bien establecido. Nos metamos dentro de los Eoarcontaglires, en donde tenemos básicamente dos grupos, los glides o lirones y los Eoarconta, los verdaderos ancestros. Los Eoarconta con los primates y los grupos más cercanos, que está un poco en discusión, y en los glides que no hay ninguna discusión, en roedores y la plomorfa. En este grupo de los más relacionados a los primates, a veces estaban puestos los quirópteras, por ejemplo, pero ahora los quirópteras están relacionados más a los lauraciteria. La relación entre los glides y los Eoarcontaglires es principalmente molecular. Los glides los vamos a dejar para después, la agomorfa y rodentia, es un grupo muy diversa. Y nos vamos a adentrar en los Eoarcontaglires, que tienen algunos grupos que son relativamente menores, como escandentia y dermóptera. Los Eoarcontaglires significan los verdaderos antepasados, los antepasados nuestros. Cuando se incluía quiróptera, era el nombre de arconta, de antepasado. Pero ahora la hipótesis de los quirópteras ha sido desechada, porque los quirópteras tienen más relaciones con otro grupo de lauraciteria. El grupo más basal de los Eoarcontaglires era lo que se denominaba antes una musaraña, que estaba incluido en ese gran grupo insectívora, en donde se metían todos estos animales pequeños. En el sudeste asiático, donde están todas las cosas raras. Una cola larga, tupida, y fíjense los grandes ojos que tienen, que sinceramente a mí me parece como la ardilla de la Edad de Hielo. Por lo menos con este ósico. Pero no es una ardilla, ojo. Los escandentias son musarañas. El otro grupo que está relacionado son los Dermópteras. Los Dermópteras. Son también dos especies que están únicamente en el sudeste asiático. Los Dermópteras son ardillas voladoras. Ardillas porque tienen el tamaño de una ardilla, pero tampoco están relacionados con las ardillas, que vamos a ver que son roedorias. Tienen esta membrana de vuelo, este patagio, que es normalmente largo, que les permite planear. No un vuelo batido. Son trepadores, nocturnos y herbívoros. Es un grupo realmente muy extraño. Y miren, realmente el patagio puede llegar a ser muy grande y está en el reloj. Muy buenos planeadores. Y vamos a ir a los primates, que son los que nos interesan más en esta clase. Y la variedad de primates es muy grande. Acá estamos viendo algunos, algunos de los más representativos. Pero vamos a ver de que los primates es un concepto mucho más abarcativo que únicamente los homínidos o los monos, como normalmente los conocemos. Básicamente, esta es la filogenia de los primates, en donde tenemos una serie de grupos, aplorrinos, hominoida. Esta es la filogenia de los primates, el pulgar oponible y la visión binocular, el basal para todo, es una apomorfía de todos los primates. Posteriormente, vamos perdiendo el olfato y el hocico y tenemos un hocico corto, con mayor dependencia de la vista que el olfato. Hay una serie de nombres informales que se ha aplicado, sobre todo en inglés, que se lo utiliza mucho. Pero en castellano se dividen en dos grandes grupos, en los prosimios y en los monos. Los prosimios es un grupo informal, en donde se encuentran los tarciformes y los strepticines, o sea, los limures, los loris. Los monos serían los monos del nuevo mundo y los monos del viejo mundo. Y entonces, a los del nuevo mundo, los platirrinos, nosotros los vamos a llamar monos normalmente. Pero a los simios, que son del viejo mundo, incluyendo al jibón, distinguimos a los grandes simios, que orinan el chimpancé, de los humanos. Esta sería la equivalencia, en inglés, ¿no es cierto?, en donde podemos, los nombres serían prosimians, monkeys, lesser apes, great apes, and humans. La sistemática de los primates, básicamente, esta es la macrosistemática de los primates, con dos grandes grupos, strepticines y aplorrinos. Y aplorrinos tienen los tarciformes, los simiformes, o antropoidea, que tienen a su vez a los platirrinos y catarrinis. Y dentro de los catarrinis tenemos el grupo de los hominides, con los hominini y homo sapiens se encontraría aquí. No es muy complicada la sistemática de los primates. Las características de primates, características apomórficas, una de las principales, pulgar oponible. El pulgar oponible está tanto en manos y en pies, en la mayoría de los grupos, nosotros lo hemos perdido en los pies. Y el pulgar no solamente se opone de esta manera, sino que también puede hacer esto. O sea, puede ser prensil o puede ser de precisión. Esto no lo pueden hacer todos los primates, que sería la prensilidad fina. Tenemos uñas, no tenemos garras, no tenemos clothes, en inglés, que serían las garras. Y eso nos permite, estas uñas plámanas, tener un pulpejo táctil. Y esto nos permite la motricidad fina de las manos. Las palmas desnudas también, porque estamos utilizando las manos y las patas para manipular nuestro entorno. Y el radio y el cúbito están separados y permiten la pronación y la supinación, el movimiento del brazo, que el brazo de los primates únicamente tiene más libertad de movimiento que la trompa del elefante. Y luego sería el brazo de los primates con esta escápula en el hombro que nos permite moverlos junto con los dedos en una cantidad de grados de libertad realmente importante. En general, esto ya no sería una apografía, pero hay una tendencia hacia la torsión facial corta y la caja craneal muy desarrollada. Esto no lo vamos a ver en los prosimios, sino que lo vamos a ver en otros grupos. Las órbitas están dirigidas anteriormente, ¿no es cierto? Y tenemos una visión estereoscópica tridimensional, que es lo que facilita ser arboríconas principalmente. Y el encéfalo está bien desarrollado, inclusive desde los prosimios en relación a otros grupos. En nuestra visión, no todos los primates ven en colores. No es una característica de primates ven en colores. Ya habíamos visto que la mayor parte de los mamíferos ven o en blanco y negro o con una visión en colores muy pocos grupos, como algunos roedores o algunos quirópteros. Y en primates, miren que aquí lo tendríamos a la visión en rojo claro, a la visión monocromática y a la visión tricromática. Únicamente lo encontramos en los primates del viejo mundo, en los catarrinos. Y en los platirrini, que son los monos del nuevo mundo, únicamente se ha comprobado visión en color en aloata, que es el mono aullador. Todos los demás no. Entonces, la visión en color, ojo, es algo evolutivamente reciente dentro de los catarrinos. Aquí tenemos la macrosistemática de los primates. Entonces, tenemos los strepticines y los aplorrine. Recuerdan que los tarsoides con este grupo, que era lo que llamábamos prosinios, porque los sinios verdaderos serían estos, los siniformes que contienen a los platirrini y catarrini, monos del nuevo y del viejo mundo. Básicamente, esta es la sistemática básica del grupo. Los strepticinos todavía tienen una nariz prominente, un hocico prominente con una buena olfación. Mientras que los aplorines tienen toda la nariz corta y dirigida hacia abajo o hacia los lados, pero no prominente. Dentro de los strepticinos, tiene un rinario. Esta región húmeda es el hocico del perro, la nariz del perro, ese sería el rinario. Entonces, la diferencia, este rinario, que es una nariz de perro, y no tienen rinario los aplorrine. Entonces, en los strepticini, tenemos también que la cavidad ocular, en los strepticini, la cavidad ocular no tiene un cierre posorbital. Fíjense, en todos los aplorrinos, hay una placa posorbitaria que hace una órbita cerrada. En cambio, en los strepticinos, que son los que estamos viendo ahora, no está esa placa cerrando la cavidad orbital, y la cavidad orbital se conecta con la fosa temporal del cráneo. Incluye a estos strepticines los lemures, los indris y el alle-alle. Están todos en Madagascar, en África, y unos poquitos se encuentran en Asia. Los conocemos a los lemures, no es cierto, por todas las películas que lo han puesto de moda a la fauna de Madagascar últimamente. Los loris están en África y también en Asia. Son nocturnos principalmente. La radiación de los lemures es muy amplia y hay lemures diurnos y lemures nocturnos. Los loricides, en cambio, son completamente nocturnos y se encuentran en África y el sur de Asia. Los indrides son parecidos a los lemures, pero también se encuentran en Madagascar. Y el más raro, el más extraño quizás de todos los mamíferos, es el alle-alle de Madagascar. Un animal absolutamente nocturno, con los ojos bien desarrollados y que tienen los dedos extremadamente largos, sobre todo uno de los dedos con una uña, una garra en ese dedo con el que puede sacar pequeños insectos de las cortezas de los árboles. Por mucho tiempo se pensó de que los alle-alle eran roedores por los dientes inferiores que están en continuo crecimiento y tienen que estar continuamente desgastándose. Y la adaptación más rara que tiene el alle-alle es su dedo medio, que en forma similar al hombro humano, este dedo tiene una articulación esférica que le permite rotar el dedo casi 360 grados de la mano y está cubierto de neuronas sensitivas. y esto es debido porque el ai-ai es un cazador por percusión, como un pájaro carpintero, y para que otras las presas percúten hasta 8 veces por segundo con el dedo y escucha el eco. Y cuando encuentran un insecto usan los dientes para hacer un agujero y utilizan el dedo como un largo palillo de dientes para sacarlo. Realmente aterrador si ustedes llegan a escuchar que te golpean la puerta. Realmente es un animal muy extraño. ¡Feo! Galagide, otro de los grupos que también tienen rinario y es muy parecido a los lores. El otro grupo entonces vamos a ver que es el de los aplorini que tiene a los iniformes o los antropoideas más los tarsiformes. Los tarsiformes son bastante parecidos internamente a los strepticines. Pero ya no hay un rinario y el labio superior es continuo y la barra posorbital es completa. Esta comprende a los tarsiformes y a los simios. Los tarsiformes realmente se encuentran en el sudeste asiático ojos muy grandes muy peculiares. El grupo de los antropoideas o simiformes es el grupo de los simios en donde se dividen en dos grandes grupos los monos del nuevo mundo o platirrinos y los monos del viejo mundo o catarrinos. Se han dividido el mundo los platirrinos están en la región neotropical exclusivamente la forma de la nariz sirve para distinguir entre los platirrinos y catarrinos. Nosotros tenemos catirrinos la nariz caída los platirrinos tienen la nariz plana por lo tanto las hendiduras nasales están hacia los costados y no hacia abajo como lo tenemos los catarrinos. Esto hace de que los platirrinos las tengan bien separadas la cola los dos tienen cola pero en los platirrinos son generalmente la cola es prensible y en los catarrinos cuando hay cola o son cortas o son no prensibles los pulgares en los platirrinos en general no son oponibles hay algunas excepciones mientras que nosotros tenemos los pulgares bien oponibles las uñas planas en platirrinos no hay visión en color excepto en albata como habíamos visto y nosotros si tenemos visión en color en los catarrinis se caracteriza la aparición del ciclo menstrual y una etapa menopáusica de vida no sexual de las hembras que posiblemente tengan una importancia evolutiva en el grupo en los platirrinos no encontramos estas características vamos a ver primero los platirrinos los monos del nuevo mundo son absolutamente neotropicales y son principalmente herbívoros muy pocos son carnívoros y tenemos y tenemos tres grandes grupos sévide pitécide y atélide entonces estos serían los sévides los pitécides y los atélides sévides donde tenemos albata y cebus atélides con el mono araña atédeos y pitécides con un grupo particular de mono del nuevo mundo los sévides que es el grupo más diversificado nosotros tenemos cebus cebus apela los sévides los encontramos en misiones y en corriente tiene una caja craneal muy redondeada el hocico relativamente corto y las grandes órbitas dirigidas hacia adelante el foramen magnum casi centralmente y aquí tenemos cebus apela o cebu caí actualmente que lo encontramos en la zona del noroeste en los pitécides hay varios grupos extraños y tenemos los aotines con aotus se encuentra en bosques y nosotros tenemos aotus azarae en mi riquina el mono de noche aquí tenemos aotus azarae en mi riquina el mono de noche y vemos que tenemos una muy pequeña distribución en la zona de formosa frente a asunción hay otros grupos dentro de los pitécides que no se encuentran aquí en argentina que son mucho más extraños dentro de los apelides tenemos por un lado los monos aulladores aloata y por otro lado los apeles o monos la cola es muy prensil lo utilizan realmente para las movilizaciones hay un gran dismofismo sexual aquí vemos que estas son hembras marrones y los machos oscuros nosotros tenemos aloata carayá y aloata guariba de misiones pero principalmente lo tenemos aloata carayá en corrientes chaco formosa misiones y santa fe teóricamente no lo tenemos aquí en el noroeste de argentina y se caracterizan básicamente monos aulladores porque tienen una gran modificación en el dentario que hace una caja de resonancia y junto con el hioide hacen una potente caja de resonancia con el que pueden emitir aullidos que son muy característicos de estos monos aquí vemos machos y hembras formando un coro con sus aullidos el otro grupo el de monos arañas a tele que realmente no se encuentran en argentina quizás ustedes recuerden el mono araña que había en la reserva de orcomoyes pero no era un mono propio de aquí sino que había sido una requisa el otro gran grupo el de los catarrini en donde están en el viejo mundo por lo menos originalmente hasta que el hombre salió de áfrica y conquistó y se hizo cosmopolita conquistó al mundo o hace relativamente poco tiempo unos 140 mil años los catarrinis que tenemos las posas nasales se dirigen hacia abajo y el septo nasal es estrecho a diferencia de los platinini en donde las fosas nasales están separadas tenemos todos pulgar oponible y uñas y la gran diferencia entonces tenemos a los sercopitecoides y a los hominoides en los sercopitecoides que tienen su diferencia con las hominoides lo más representativo obtenemos los mandriles africanos o los macacos los monos resus del sudeste asiático y aquí tenemos algunos otros sercopitecos en los sercopitecos todavía hay cola la cola no es prensil pero la cola si está presente mientras que en los hominoides ya la cola es reducida o ausente y en los hominoides no vamos a ver los bilobátidos que es solamente el cien man y varias especies de jibones hominoides en donde tenemos los gorilas y los chimpancés y nosotros estamos más relacionados a los chimpancés ya sea el género pan o pongo al chimpancé o a los bonobos y esa es nuestra relación filogenética más estrecha bien entonces pan troglodites y pampaniscus que sería el chimpancé común y el bonobo un jibón y en los hominides vemos que la cola está completamente reducida y nuestra relación con los chimpancés posea data de hace aproximadamente 4 millones de años o sea que stem group que va a dar lugar a homo sapiens realmente es relativamente reciente 4 millones de años y tenemos nuestras raíces en África en esta separación con los chimpancés hay varias características que nos han distinguido que tienen que ver con el cráneo con las con la cara y las las mandíbulas con la ubicación de las escápulas mucho más atrás con la proporción de los brazos y nuestro bipedalismo y después nosotros hemos evolucionado respecto a nuestros ancestros homínidos tenemos también diferencias con australopithecus y con ramapithecus y otros géneros que están dentro del linaje ambos eran bipedales entonces si tenemos los tres grupos los chimpancés un ancestro como australopithecus o un grupo hermano como australopithecus podemos ver las diferencias entre los distintos grupos interesantes ¿no? resumiendo no vamos a entrar en detalle en la evolución humana eso lo van a ver en paleontología aquí tenemos la filogenia de todos los primates y básicamente tenemos esta división entre strepticine tenemos los grandes grupos strepticine tarsiforme y los cimiforme con la división de platirrini y catarrini vamos a ver cada uno de estos grupos los strepticini esta es la porción de los strepticinos ¿no es cierto? en donde tenemos los lemures los índidos los alle alle etcétera en el caso de los tarsiformes es un grupo relativamente muy pequeño y en los cimiformes tenemos los dos grandes grupos los platirrinos que son los monos del nuevo mundo y los catarrinos en los monos del nuevo mundo cévide atélide y pitecide los catarrinis que sería el siguiente gran grupo también se dividen en dos los cercopitesides que están los papiones gibones etcétera y los monoresus y el grupo de los homínidos en donde tenemos los hilobátides que serían estos los siemán y los homínides en donde tendríamos gorila pan y con esto terminamos con el grupo de los primates hemos visto esta gran radiación desde los prosinios los monos los antropoides y finalmente nosotros los seres humanos chau chau que los las muñe ha muñe mam m minut que muñe sin porque ��